10 cosas que no sabías de Minicraft. Bienvenidos, fanáticos de Minicraft. ¿Alguna vez pensaste en cuántos misterios esconde este juego épico? Desde récords impresionantes hasta datos curiosos que te dejarán sorprendido, hoy revelaremos detalles fascinantes de este increíble mundo pixeleado. Minicraft nació en 2009 bajo la genialidad de Marcus Kersen, también conocido como Natch. Creado en tan solo 6 días, este juego alcanzó un éxito arrollador, vendiendo más de 200 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el juego más vendido de la historia. Un mapa de Minicraft es tan grande que podría tomarte 820 horas completarlo a pie. Además, en muchas ocasiones verás Minicraft en lugar de Minicraft al iniciar el juego, un divertido error intencional de los desarrolladores. Los Flash Messages que aparecen al comienzo suman un total de 411 variantes. Minicraft no es solo un juego, es una herramienta educativa usada en más de 15.000 escuelas en el Reino Unido. También ostenta el récord Guinness de la convención más grande para un solo videojuego. Los boletos para Minicom 2013 se vendieron en apenas 3 segundos, una muestra de su asombrosa popularidad. Desde su venta a Microsoft por 2.500 millones de pesos hasta convertirse en un fenómeno educativo, Minicraft ha demostrado ser más que un simple videojuego. Sumérgete tú también en las infinitas posibilidades de este universo. Descubre, explora y sigue aprendiendo con cada sesión de Minicraft. No te pierdas nuestra próxima entrega de contenido fascinante sobre el mundo de los videojuegos y sus secretos mejor guardados.